Hola a todos, yo soy Magda Bustos y tendré el honor de acompañarles como su tutora durante este módulo de internacionalización del currículo en el marco del Diplomado de Internacionalización del Colamio. Estoy muy contenta con la oportunidad de participar en esta comunidad de aprendizaje virtual, de aprender de todos ustedes y también espero que nuestro trabajo juntos durante este módulo sea divertido, ameno y también muy provechoso. Una de las más importantes tareas de un plan de internacionalización de una institución de educación superior es la internacionalización de su currículum, ya que como bien dijo Maurice Harari en 1989, es ahí donde está el corazón de las instituciones de educación superior, su principal misión, su principal razón de ser y por tanto, donde la internacionalización debe ser más patente. Estoy a sus órdenes, bienvenidos y mucho éxito en este módulo.